Hey que onda mis amigos de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter y cualquier otra red social que te encuentres por ahí Saben, me quedé pensando en un tema para hablarles hoy y dije pues vamos a hablar de cómics Y ahora que quiero meter a los cómics de lleno a este canal, pues hoy vamos a ver las diferencias que hay Entre el cómic y la película de Capitán América Civil War Empecemos En el cómic los héroes conocidos como los nuevos guerreros descubren una base de supervillanos en la ciudad de Stanford Después de entablar una gran pelea con ellos, el supervillano Nitro crea una explosión que termina con toda la ciudad de Stanford en Estados Unidos En la película según las descripciones que nos han dado el Capitán América, Falcon y la Viuda Negra están persiguiendo al supervillano Crossbone Este después de entablar una pelea con el Capitán América pone varios explosivos en su escudo El Capitán para no herir a personas en tierra lo lanza al aire Provocando que explote en un centro de las Naciones Unidas donde se encuentran varios funcionarios entre ellos Pantera Negra En el cómic el gobierno de los Estados Unidos propone una ley de registro para que se regulen las actividades del superhéroe Pero además de esto tienen que revelar su identidad secreta ante las autoridades y los gobiernos En la película después de los acontecimientos en Nueva York, Sokovia y Washington Los gobiernos proponen un acta llamado los Acuerdos de Sokovia que quiere regular las actividades de los superhéroes En el cómic Iron Man al ver la destrucción de la ciudad y además los ataques a la comunidad de superhéroes Apoya la ley de registro El Capitán América está en la base de S.H.I.E.L.D. Le proponen capturar a todos los superhéroes que no quieran registrarse Él se rehúsa a arrestar a los que no sigan la ley Y además se convierte en un prófugo de S.H.I.E.L.D. y del gobierno de los Estados Unidos En la película el soldado del invierno se convierte en el criminal más buscado por los gobiernos mundiales Por lo que el Capitán América lo ayuda a escapar Pero por otro lado los gobiernos mundiales quieren regular los superhéroes Y Iron Man apoya esto porque se siente culpable por lo que pasó en Sokovia con Ultron Y además siente resentimiento hacia el soldado del invierno porque se reveló que el soldado mató a sus papás El Capitán América se rehúsa a el acta o no quiere apoyar el acta como quiera entenderle Porque va en contra de sus principios y además va en contra de su mejor amigo Bucky Barnes Mejor conocido como el soldado del invierno En el cómic los Vengadores, los Young Avengers, los X-Men y los 4 Fantásticos Son los diferentes grupos de héroes que conforman los bandos de esta guerra En la película debido a los derechos cinematográficos de todos los personajes de Marvel Pues no veremos ni a los 4 Fantásticos, ni a los Young Avengers, ni a los X-Men A excepción de Spider-Man que ese ya está en manos de Marvel Pero veremos a todos los Avengers menos a Thor y a Hulk Tony Stark logra convencer a Peter Parker para que revele su identidad ante la prensa Ante todo Estados Unidos diciendo su frase épica del cómic Yo soy Peter Parker y he sido Spider-Man desde que tenía 15 años ¿Alguna pregunta? Después de la pelea con el Capitán América y la sorpresiva muerte de Goliath a manos del Cyborg de Thor Spider-Man al igual que la Mujer Invisible y la Antorcha Humana Se cambian de bando de Iron Man a Capitán América Pues ellos estaban en contra del uso del Cyborg de Thor En la película no tenemos bien confirmado si Spider-Man sí cambiará de bando así como en el cómic Pero lo que sí está confirmado es que sí pertenecerá primero al equipo de Iron Man Ya después no sabemos si seguirá el ritmo del cómic que es de Iron Man a Capitán América Después de que el Capitán América rescata a todos los superhéroes encarcelados en la zona negativa El superhéroe Kappa hace una teletransportación masiva que manda a superhéroes en contra y a favor A la mitad de la ciudad de Nueva York Después de toda la pelea épica de la pelea El Capitán América está a punto de derrotar a Iron Man Pero es detenido por diferentes equipos de rescate y ciudadanos comunes Que le hacen ver el resultado de su guerra El Capitán América con lágrimas en los ojos Se quita la máscara y se entrega como Steve Rogers y no como Capitán América Dando fin a la guerra con la victoria del registro También no tenemos todavía confirmado si respetarán este final Por todo esto de los derechos cinematográficos y todo esto Y nada más tomarlo en el nombre y toda la cosa Entonces todavía no tenemos confirmado si sucederá Que el Capitán América está a punto de vencer a Iron Man Ya veremos en la película Después de que el Cap se rindiera Fue llevado hacia el tribunal para ser juzgado y sentenciado Cuando de repente un punto rojo entra en la mira del Cap El Capitán empuja al policial que le iban a disparar Provocando que el disparo le pase por el cuello Y después le den otros dos en el abdomen Provocándole la muerte al Capitán América En la película tampoco está confirmado esto Pero lo más seguro es que sí veamos la muerte del Capitán América Y bueno espero que les haya gustado este video Ya saben denle like, compartan y comenten aquí abajo Que otras diferencias se encuentran entre el cómic y la película de Capitán América Civil War No me voy sin antes recordarles o más bien avisarles Que estamos planeando un corto, un sketch pequeño de Deadpool Con los integrantes, con alguno de los integrantes de mi equipo de YouTube No sabemos cuándo se estrene pero de que lo vamos a hacer lo vamos a hacer Nos vemos la próxima semana ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!